Lucas 11 del 47 al 54 estamos hoy jueves 15 de octubre que la iglesia recuerda a Santa Teresa de Jesús acompáñenos en esta reflexión jueves 15 de octubre estamos hoy con Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia Santa Mujer y nos acercamos al texto del evangelio de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas de los padres de ustedes han asesinado con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro por eso dijo la sabiduría de Dios yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar si se lo repito a esta generación se le pedirán cuentas hay de ustedes doctores de la ley porque han guardado la llave de la puerta del saber ustedes no han entrado y a los que han entrado les han cerrado el paso luego que Jesús salió de allí los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno estamos en esos famosos hay hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron obviamente hay una historia todo un camino terrible donde se han ejecutado asesinado a los profetas el verdadero profeta durante estuvo en vida fue rechazado y como lo dice acá el texto fue asesinado pero ahora ustedes les construyen sepulcros pues están como en continuidad y como que están de acuerdo con lo que hicieron sus papás dice Jesús el Señor les está haciendo ver su pecado sus situaciones de incoherencia y ellos empiezan a acosarlo con preguntas para hacerlo caer obviamente hay un rechazo porque Él les está haciendo ver su falta y su pecado que importante que nosotros seamos capaces de reconocer nuestros pecados que seamos capaces de acercarnos al sacramento de la reconciliación que seamos capaces de encontrar el espacio y el momento para que podamos pedir perdón al Señor y encontrar en este sacramento la paz y la reconciliación el Señor hace ver el pecado no para que nos sintamos mal no para que nos deprimamos sino para que tomemos conciencia de nuestra falta nos arrepintamos e iniciemos un proceso de acercamiento e iniciemos un proceso de pedir perdón pero también de buscar esa reconciliación que todos necesitamos hoy en esta gran celebración de Santa Teresa de Jesús recordamos a una mujer que buscó la renovación de la orden carmelita no sólo en la rama femenina sino con San Juan de la Cruz también ella le impulsó a este otro santo a renovar pues esta rama masculina pues que esta gran mujer de santidad de encuentro con constante con Jesús esta mujer de un espíritu pues muy emprendedor un luchador hasta lograr renovar toda esta orden pues nos asista y nos acompañe con su intercesión para lograr nuestra constante conversión Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks Al помощью de la 정도 de la mesa